Hola Javibis de Cáncer, soy Nadia Falak y hoy les traigo el taróscopo de marzo. Ya llegó marzo del año 2021, no lo puedo creer lo rápido que está pasando este año. Y les traigo su energía del horóscopo pero con tarot, entonces es el taróscopo, son las cartitas las que nos van a decir más o menos cómo viene la energía para cada signo. Recuerda siempre que es una lectura muy general y va a haber cosas que van a vibrar contigo y otras que no tanto, por lo tanto toma lo que es tuyo y lo que no, libéralo al universo para todos los otros Javibis que están viendo esta lectura porque tienen tu mismo signo. Si no sabes lo que es un Javibí, porque me han preguntado mucho, significa mi amor en árabe, ¿sí? Son mis amores, por eso les digo mis Javibis. Te recomiendo siempre ver tu signo solar, ascendente y lunar, que son los tres signos que predominan en nuestra carta astral o carta natal, que se saca calculándolo con tu día de nacimiento, tu fecha de nacimiento y el lugar donde naciste, ¿sí? Lo puedes calcular en alguna página donde te den tu carta astral, pero la interpretación la debe hacer un astrólogo. Por cierto, ese es un servicio que ya estoy brindando, así que si quieres una lectura de carta astral, me puedes contactar. Para lecturas privadas de tarot, lectura de carta astral, terapias energéticas, todo lo que quieras, Javibí, te dejo aquí mi correo que es nadiafalactarot.com Sobre todo, si quedaste un poquito ahí corto con el mensaje de hoy y quieres profundizar y ver tu caso en particular, mándame un correo y agendamos una lectura privada para ti. De todos modos, en la cajita de información aquí abajo del video, te voy a dejar mi contacto, mis redes sociales y también todas las cartas que utilicé en la lectura de hoy para que puedas ver el unboxing y la reseña de cada una. Y si te queda alguna duda respecto a este video, me puedes comentar aquí abajito en los comentarios, porque yo feliz lo leo y te lo respondo, ¿sí? Ahora, sin más prémbulos, vamos a la lectura para marzo. Aquí tengo tu constelación cáncer y tu símbolo, ahí. Constelación de cáncer, ¿sí? Para ver el signo que estamos trabajando hoy. Vamos a estar usando entonces, para las constelaciones estoy usando este oráculo, Arkana of Astrology, de Arkana of Astrology. Estoy usando también el tarot de los ángeles, influencia de los ángeles, ¿sí? Y también para el consejo final, la ayuda diaria de los ángeles. Todos estos mazos están en una lista de reproducción, pero además en la cajita de información les dejé el link con la reseña de cada uno de los que usé hoy, ¿ok? Para que lo puedan ir a ver si les interesa. Vamos a empezar entonces a ver la lectura para cáncer en este mes de marzo 2021. O, si llegas después a ver este video no hay ningún problema, el mensaje va a llegar en el momento perfecto para ti, cuando tengas que escucharlo, ¿ok? Vamos entonces, por favor, energía de cáncer, para este mes de marzo, o para cuando llegues a escucharlo. Ascendente, lunar, aparte de solar también. Solar, ascendente y lunar. High Priestess, Six of Cups, Hangman. Siento que para el amor es este consejo. Consejo para el amor, cáncer, tenemos la suma sacerdotisa, el seis de copas, el colgado. Suma sacerdotisa, seis de copas. Siento que tienes que escuchar tu intuición y que puede que venga algo del pasado a bloquear un poquito tu energía o alguien del pasado que llega a replantear ideas y que te hace cambiar tu visión de esa persona. Y te vienen a inestabilizar un poquito. Porque vemos el dos de pentáculos y el paje de pentáculos. Es como que te hiciese retroceder. Tú ya habías tomado decisiones, ya habías avanzado y ahora te viene a inestabilizar esta persona y te hace retroceder. ¿Por qué? Porque probablemente tienes sentimientos por él o por ella, ¿sí? Siento que es probable que estés recibiendo a una persona de nuevo en tu vida. Alguien de tu pasado, el seis de copas. O alguien que tiene hijos o con quien tú tienes hijos. Porque me aparece el paje de pentáculos, seis de copas me hablan mucho de niños. Si no es el caso de los hijos, alguien con quien tienes hijos, entonces sí puede ser alguien de tu pasado, de cuando tú eres una niña o un niño y viene a tu vida nuevamente esta persona a despertar cosas. No necesariamente niña, puede que hayas sido adolescente, que hayas tenido una relación, una pareja con esta persona y vuelve a tu vida. Yo siento que tienes que cambiar tu visión porque la suma sacerdotisa me dice que tú sabías que esta persona en algún momento iba a volver o que tenías la esperanza o pensabas tal vez vuelva a encontrarme con él o con ella. Y siento que esa energía de vuelta a tu vida se está manifestando mucho ahora en este mes. Te viene a inestabilizar porque tú te sentías seguro, segura de tu decisión de haber terminado esa relación o de no ver más a esa persona. Algunos de ustedes no han tenido relación con esta persona, pero sí hubo algo, una atracción, algo así, que te enamoraste quizás, fue tomar platónico o algo así. Y siento que nunca se dijeron lo que sentían el uno por el otro y eso ha generado que quede como una herida constantemente sangrante. Tal vez no martirizándote y doliéndote el corazón, pero sí quedó ahí como una estillita. Hay algo pendiente que no se dijo, que no se hizo, que no se vivió. Y siento que ahora esa persona vuelve. Muchos de ustedes están lidiando con un signo de tierra, paje de pentáculos, oro, Tauro, Virgo, Capricornio. Puede que esta persona sea un signo de tierra o que sea una persona bastante introvertida y que sea muy calmada para tomar decisiones. Que no venga con todo, sino que se acerca de a poco. Y por eso es que te hace cambiar tu percepción de la vida, de las experiencias que tuviste con esta persona. Es como si no lo conocieras, como si dijeras, oh, esta persona ha cambiado mucho. Ya no lo reconozco, ya no la reconozco. Pero te mueve el piso, te hace sentir cosas extrañas, te hace sentir maripositas en el estómago de nuevo. Siento que este paje de pentáculos me puede estar hablando de un romance que vuelve a nacer, que vuelve a crecer. Luego de un periodo de tiempo en el que estuvieron muchos separados, ¿sí? Por el colgado. Pero hay una conexión más espiritual. Hay una conexión más profunda de lo que tú crees o de lo que el total común de los mortales tiene, digamos. Siento que tú tienes una conexión más allá con esta persona. Veamos. Siento que tienes que ampliar tu visión, tienes que cambiar tu perspectiva y estabilizarte tu cáncer para que puedas tener un resultado positivo y te puedas permitir esto nuevo. Porque al volver alguien del pasado, no vas a revivir una relación del pasado, sino que vas a vivir algo nuevo con esa misma persona. Entonces ábrete a lo nuevo, ¿ok? Porque te veo como con mucha energía de, ay, otra vez esta persona. Yo pensé que ya la había olvidado, que ya la había olvidado. Y no es así. Veamos. El loco, el paje de copas. Siento que debes dejar que las cosas fluyan. ¿A qué me están hablando? La primera línea es de amor, perdón. La segunda línea la estoy haciendo de trabajo. Si sale trabajo, la segunda línea la hago de amor. Y así estoy haciendo la lectura esta vez. Siento que tienes que fluir un poquitito más con tu corazón, cáncer. Tienes que soltar las creencias negativas y el autosabotaje. Y empoderarte de la acción que vas a tomar en tu trabajo, en tu labor. En general, así como te digo que te abras a una nueva relación o a una vieja relación, pero nueva, porque es de nuevo, desde cero, ¿sí? Así mismo te digo que te abras a cambiar tu perspectiva en el trabajo, porque siento que estás un poquito estancada o estancado. El loco me dice que va a haber movimiento y va a haber fluidez en cuanto conectes con tu corazón. El page de copas me habla de conectar con las emociones, pero no las emociones más básicas y negativas, que hay no, y si me va mal, y si no me resulta, y la frustración, sino que más bien las emociones más maduras. La aceptación de mis errores, de lo que puedo y no puedo lograr hasta ahora con la actitud que voy teniendo, y de ir cambiando ciertas actitudes y ciertas creencias. ¿Por qué? Porque tengo el cuatro de pentáculos y el cinco de espadas. Siento que estás guardando, tal vez, algunos de ustedes están pensando en que podrían traicionarlos en el trabajo, o que no les están pagando su dinero y los están como engañando con eso. Como si te pagaran menos de lo que te mereces. O en algunos casos, puede ser tú que esté guardando el dinero por miedo a que te lo quiten, o no digas que ganas cierta cantidad de dinero porque no quieres que alguien se aproveche de ti. Siento que hay mucho miedo ahí, y eso tiene que ver con carencia, con miedo a la pobreza, con miedo a que me quiten lo que tanto me ha costado ganarme. ¿Sí? Aquí el paje de bastos te está hablando de energía de fuego, Aries, Leo y Sagitario. El paje de copas te habla de agua, cáncer, como tú, cáncer, escorpión y piscis. Y aquí el paje de bastos te está diciendo que te tienes que mover accionando hacia lo que deseas. Es momento de accionar, es momento de ya no pensar tanto, sino más bien tomar iniciativa. Cierto que tienes que soltar esa creencia del dinero porque te estás autosaboteando. Cáncer, tú mereces ganar el dinero que tú quieras, haciendo el trabajo que tu corazón te llame. Porque tú, cáncer, al ser signo de agua y al ser un signo tan sensible, necesitas conectar emocionalmente con tu ocupación. Tú no puedes estar haciendo un trabajo mecánico en el que actúes como un robot y no te llene el corazón. Entonces es importantísimo que a ti te guste tu trabajo. Enfócate mucho en amar tu trabajo, hacer ese trabajo con amor y vas a ver que el dinero va a empezar a fluir mucho mejor hacia ti. Y ya no vas a tener que preocuparte ni estarte autosaboteando, ¿sí? Pero tienes que actuar. ¿Qué más le podemos agregar a esta lectura para cáncer, por favor? Que no hayamos dicho. O tal vez reforzar algo que ya dijimos también. Tranquilo, tranquila, porque vas a superar todos los obstáculos en lo laboral, en lo económico y vas a sentirte próspero. Disculpa. Tengo mi voz super desgastada este día y vamos con los signos, así que que aguante nomás. Pedimos ayuda para sanar el chakra garganta mientras hacemos la lectura. El mensaje debe ser entregado. Mira, yo siento que tú tienes que confiar porque aquí te veo con una sensación de abundancia y de tener todo lo que necesitas, todo lo que te mereces, ¿sí? Aquí está el 9 de pentáculos. Tú puedes generar todo lo que desees y atravesar todos los obstáculos que se te presenten, todos los desafíos, todas las barreras, todas las vallas, las vas saltando, ¿sí? Como estos caballos, vas corriendo hacia tu meta. Confía en ti, cáncer, porque siento que desconfías mucho. El caballero de espadas me dice que vas rápidamente avanzando hacia un poco de bloqueo porque te veo aquí con una energía de sufrimiento y del 9 de bastos que es de cansancio. O sea, dolor en el corazón y cansancio. Siento que aquí la energía de rápidamente, en el fondo, te está hablando de salir tal vez de un trabajo en el que no eres feliz. Como te decía, tú tienes que hacer algo que te haga feliz. Y siento que este 9 de pentáculos lo puedes lograr haciendo lo que amas, pero tienes que ir rápidamente avanzando hacia lo que quieres. Porque si no haces lo que quieres, aquí vemos tu corazón roto, sufrimiento, dolor y agotamiento excesivo, cansancio. Ya no doy más, ya no quiero más, ya estoy aburrida, aburrido de esto. Puede ser también que estés sintiendo esto a nivel amoroso. No tomes decisiones apresurado o apresurada porque te puedes equivocar. Escucha tu corazón, cáncer, qué es lo que te está diciendo, qué es lo que te está llamando en este momento. Y si algo te dice que debes cambiar tu rumbo, debes hacerlo. Porque aquí me parece loco en el trabajo y el paje de copas. Es como si debieses cambiar de rubro, cambiar de trabajo o de lugar de trabajo o de ocupación. Tal vez el mismo lugar, pero haciendo algo distinto. No sé cómo sea lo que estás haciendo tú, pero lo que yo te digo, cáncer, es que tú tienes que amar lo que haces. Porque esa es tu esencia, es el amor. Por lo tanto, si tú no amas tu trabajo, no eres feliz. Te sientes frustrada, frustrado, bloqueado. No puedes avanzar de esa manera. Entonces te invito, querida y querido cáncer, a tomar las decisiones correctas de tu corazón. A escuchar lo que hay para poder tomar decisiones. Y lo mismo en el amor. Si sientes que vuelve una persona a tu pasado y que te mueve el piso, te desestabiliza todo. Tal vez esa persona viene por algo importante y viene a vivir algo bonito contigo. Tal vez no. Pero eso te lo va a decir tu intuición. Parte la tirada con tu intuición. Este mes de marzo escucha tu intuición más que nunca porque va a ser súper asertiva y súper clara para ti. Vas a sentir en tu estómago, en tu pecho, una sensación de esto es lo que tengo que hacer para allá, tengo que ir, etc. Tienes que conectar con esa intuición para poder lograr llegar lejos, avanzar hacia donde quieres llegar y poder concretar esa pareja de tus sueños o ese trabajo de tus sueños. ¿Ok? Vamos a sacar un consejito también con la ayuda diaria de Los Ángeles, por favor, para mis queridas y queridos cáncer, por favor, para este mes de marzo o cuando sea que estés viendo este video. Dulces sueños. Mira qué bonita carta. Dulces sueños cáncer. Dulces sueños. Sueña despierto o despierta. Cuanto más lo hagas, más fácil te resultará recibir y oír nuestros mensajes de Los Ángeles. Relájate y deja fluir tus pensamientos sin dirigirlos. Simplemente obsérvalos. Como si de una película se tratara, deja que las ideas y los pensamientos fluyan con libertad. De ello surgirá la creatividad. A veces, cuando estamos demasiado mentales, como es el caballero de espadas, aquí te está diciendo que estás muy mental, muy analítico, muy analítica. Bloqueamos nuestra capacidad de soñar porque estamos siempre racionales y diciendo no, eso no es posible ahora, esto sí, esto no. Y siento que cuando permites que las cosas fluyan, permites que salgan a la luz los verdaderos deseos de tu corazón, lo que realmente quieres hacer y lo que realmente te está llamando tu alma. Por lo tanto, cuando te dicen que sueñes despierto o despierta, es eso, es sentarte, respirar profundo, conectar con tu corazón y dejar que fluya. ¿Qué es lo que quiero? Hazte esa pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Pregúntatelo hasta que entiendas la pregunta. ¿Qué quiero en el trabajo, por ejemplo, a nivel laboral? ¿Qué quiero en lo que es una relación? ¿Qué quiero vivir? No que puedo, que podría vivir, para qué me alcanza la plata o qué tengo ahora. No. ¿Qué quiero vivir realmente de corazón? Conecta con esa energía y deja que vayan fluyendo los pensamientos, porque ahí es donde vas a recibir los mensajitos de tus ángeles, tu yo superior, tus guías, te van a ir ayudando y te van a ir entregando información a través de este fluir de la conciencia. Así como cuando uno canaliza y recibe mensajes sin juzgarlos, sin pensar y poner ahí un juicio, sino que simplemente lo recibes y lo entregas. Así mismo, permítete soñar, conectar con ese sueño o con esos sueños y dejar que vayan fluyendo para que tengas conciencia y los vayas haciendo realidad poco a poco. ¿Ok? Así que este mes de marzo, a soñar despiertos y despiertas cáncer. Esa ha sido tu lectura, Javidy, para este mes de marzo 2021. Y si llegaste a este video en otro momento, más adelante, no te preocupes porque no tienes fecha de caducidad. O sea, si tú llegas a este video en septiembre, en octubre, el próximo año, no importa porque el mensaje que tengas que escuchar lo vas a escuchar en el momento perfecto. Así que si llegaste después, no hay ningún problema. Si te gustó este video, regálame un super like, comenta, comparte con todas las personas de tu mismo signo. Y también con las personas que tú quieras, compárteles su signo para que puedan tener una ayudita y una guía para este mes de marzo. Si es tu primera vez por aquí, por mi canal, te invito a suscribirte ahí, en el botoncito de suscripción, para que no te pierdas mi nuevo contenido. Y si te gusta mucho, dale a la campanita de notificación para que te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Te deseo muchísimo éxito en este mes, que puedas cumplir todas las metas que tienes pendientes. Este mes es tuyo, dale con todo el power, Javidy. Te mando un abrazo gigante desde acá. Un besote. Y espero verte por aquí muy pronto, en un próximo video. Bye, bye.